He hecho fotos de esta mascarilla. Hoy he visto más mascarillas, alguna más, pero no hago fotografías de todas las que me resultan interesantes. Esta me gusta por la forma en que se ha caído. Tiene algo de polvo ya. Está un poquito sucia por fuera, pero se ve que se la acaban de renovar. Nunca las cojo, que no es higiénico. Solo me gusta grabarlas. Como parte de lo que fue, estoy aquí, donde las torres esas de antes, y aquí enfrente está la Biblioteca Nacional. Me interesa todo el tema social. Lo voy a dejar aquí grabando un rato, a menos distancia, para que se grabe nítido. Y aquí lo dejo.